Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Londres. Theresa May mantiene su firmeza ante la alianza entre los 27 de la Unión Europea. La primera ministra en medio de la campaña electoral para junio reiteró que prefiere acabar las conversaciones sin acuerdo que con uno malo y eludió aceptar una negociación por pases, como acordaron el sábado a los 27 en Bruselas. Unión Europea aprobó en 15 minutos el manual que emplearán en negociaciones con Reino Unido. El presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, celebró el tiempo récord en el que los 27 miembros del bloque acordaron la serie de directrices que regirán, de su parte, las discusiones con el gobierno británico, entre ellos felicitar los detalles de la deuda y derechos de los comunitarios antes de dar paso a los acuerdos económicos. Laboristas ganan terreno, pero conservadores aún dominan encuestas. Este fin de semana se develaron varios sondeos en los que se aprecia un aumento en el apoyo al Partido Laborista en comparación con los números reflejados la semana pasada, cuando Theresa May hizo el anuncio del adelanto de las elecciones generales. Sin embargo, el partido del gobierno sigue con ventajas de entre 11 y hasta 17% de favoritismo. Y descubre los mejores servicios y atención de calidad en Londres visitando a nuestros aliados en la sección de publicidad de www.extramedia1.com Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo.